Y la policía de Cranston está en busca de un hombre que presuntamente atacó a alguien con un martillo en un intento de robo en año viejo. El incidente ocurrió en Reservoir Avenue en Cranston. El sospechoso es descrito como un hombre de 60 años que pudiese estar sin hogar. Aquellos que tengan información que pudiese ayudar a identificar al hombre deben de llamar al detective Derek Braga en el número que ven en pantalla.